aquí está mi compra que realicé en la tienda del dólar general me fui a hacer esta oferta porque 100% digital aparte me quedaron a un súper súper precio así que aquí está mi primera compra agregué este game por 9.95 cupón de 3 dólares agregué este este tallo chiquito de 5.50 para este no tenemos cupones y agregué este game flinch de 60 bolitas el precio es de 15.95 cupón de 4 dólares así que por estos tres productos que ven aquí me da un total de 31 dólares con 40 centavos para este se me descontaron los cupones que ya les mencioné se me descontó el cupón de 10 dólares en la compra de 30 cupón de 5 en 25 me tocó pagar 8 dólares con 40 centavos o tan solo 2.80 cada uno que se me hace un excelente precio así que esta es mi primera compra ahorita les muestro mi segunda compra esta es mi segunda compra para esta compra agregué este game flinch de 14 este bolitas el precio es de 4 con 50 agregue otro de este game con 60 este bolitas 15 con 95 cupón de 4 dólares y agregué este tall de 48 lavadas su precio es de 9 con 95 cupón de 3 dólares así que por estos tres productos me da un total de 30 dólares con 40 centavos se me descuenta el cupón de 10 en 30 cupón de 5 en 25 me toca pagar 8 dólares con 40 centavos o tan solo 2 dólares con 80 centavos que se me hace un súper precio para estos productos así que esta es mis dos compras que realicé en la tienda del dólar general ahora ahora les muestro mi recibo miren aquí está mi recibo de esta compra que realicé me tocó pagar 9 con 40 y aquí está mi otro recibo de mi primera compra me tocó pagar 8 dólares con 40 centavos así que esta es la compra que yo fui a realizar en la tienda del dólar general si ustedes le dieron clic al cupón de 5 en 30 en productos de game traten de cambiar este meter un tallo o algo así para que este les funcione el cupón de 10 en 30 porque se agarran puros productos de game se les va a aplicar el cupón de 5 en 30 y no se les va a aplicar el cupón de 10 dólares